Lo que hice fue, oye, voy a grabar esta sesión, vale, la voy a subir a mi canal de YouTube Y aquí la tenemos grabada entera, con cada arena puesta aquí Por ejemplo, dices, oye, mira, quiero ver la arena de Curro Maguerroge contra Arcane Mage Balance Suite Entras aquí, pum, y ya está, y ahí la tienes macho, sencillo, entras, la ves Y ya está, y aprendes un poco A que Rating, bueno, ni que fuese yo aquí una eminencia, ¿sabes? Pero bueno, está el 2000 de CR, tal, hay cositas Y a ver si está este mismo roguero conectado, yo quedé con él a las 4, a ver qué pasa Dice Greenpatool, pero a que verle hacer PvP es un espectáculo, joder, pues no sé, en eso estamos, tío Creo que es mi nicho, macho, intentar hacer PvP y hacer que esto sea un poco de show No soy un 3100 de Rating, pero oye, me defiendo, macho Pero gracias, joder Dice Silex, el WoW no quiere que expliques cómo funciona el PvP Efectivamente, macho, pero No entiendo por qué, tío, es que no le dan importancia Yo supongo que el PvP es lo gran mayoritario, ¿no? Y la pereza de todo el tema de O sea, que quiere invertir más en PvP Para mí es un error, tío Porque yo creo que el PvP es donde La ventana, tío, de toda la gente ¿Qué es esto? Ah, claro, pues he cogido ya el arcón de esta semana Bueno, que hoy nos ha tocado un trinket Para que lo no sepáis Cada semana Tienes que ir haciendo misiones, ¿no? En retail, digamos que Tienes las raids, tienes las míticas Y tienes el PvP Cuando haces esto En el PvP yo te lo puedo explicar Que ganas, pues, 1200 de arenas 2500 de honor 3500 Básicamente que participes en las arenas Cada semana te dan un baúl Un cofre Que está aquí Aquí dentro Tú lo clicas Lo abres Y te dan tres recompensas Dependiendo de cuántas has hecho Si has completado una misión Pues tendrás un ítem Si has completado dos Pues tendrás dos a elegir uno Y si has completado tres Pues tres a elegir uno Y a mí he elegido este trinket Que aumenta la vida Y creo que es interesante Para solo Q Ahora Lo de siempre El único problema que tiene el WoW Es que Claro, ¿con quién juego? Me nadie conectado Hay que buscar en el Looking for Group Y ayer conocí un Rogi Que era buenísimo, tío Espérate, voy a poner aquí Que estamos en directo, tío Que puede estar interesante Por si alguien se pasa Ahora que podemos hacer, tío Podría apuntar solo Q Ayer estuve jugando una Pero es que saltan cada media hora, tío Entiendo que no es Atractivo, ¿no? Vamos a cambiar el tema del stream ahora PvP Vamos a poner Maggerrogue Dos presuntos PvP No Vamos a poner Yo ya he escogido ahí un título para el streaming, tío Voy a ver qué puse Un segundito, mi gente Un segundito La idea sería Ah PvP Desde Canadá Con amor Y ponemos aquí Todos los dos Roguemagen Problema ¿Qué hacemos ahora, tío? Oye, por cierto Muchas gracias a todos los que me siguieron ayer, tío Ayer nos tenemos Tuvimos a Stealth From Ninja Sira Hossi El Javi27 Raikot22 Mexicanita 1310 Setbaug Joder, esto es muy difícil de pronunciar Setbaug 7585 Oye, muchas gracias por dejar aquí el follow, tío Porque la verdad es que me apoya mucho Y me mola un montón, tío Eh Dicen por el chat No, madre mía Es que estoy viendo un jajá Y no me da miedo leer eso Eh Dice Kripatum Una BG para trolear a los pepegas Dios No trolear, no En todo caso carrilera Vamos, coño Y dice Oriol Yo cuando subo al 70 te aviso De momento voy subiendo level Mientras te tengo de fondo Oye, tío Pues muy amable, tío Muchas gracias Pues nada, tío Ahora hay que buscar un compañero de arenas, tío Para que Vaya entrando los vibes El Oriol, tío Sí, claro, mira, tío Chill Games Me da un miedo ya Me da un miedo ya, macho Yo solo quiero ver si Eh Solo Q, mi gente Solo Q, mi gente Es que tengo una alarma puesta Para cuando colea Para enterarme, ¿sabes? Porque si no me entero, tío Voy a abrir la cuenta de Europa Y voy a apuntar a Islopu No, no han aceptado Era demasiado bueno Para que fuese realidad, tío La vida, macho Te lo pone aquí en los dedos Y te lo quita, tío De las garras Cuando estabas a gusto De ir feliz, macho Caprichosa la vida, tío Por suerte, tío Como somos unos Bueno Consideramos la clase alta No la casta Que se dice Pues tenemos dos cuentas, tío Dos cuentas Yo solo Levantando el imperio de Blizzard Eh Dice Silet By the way ¿Cómo te fue en el hardcore? Tío, muy bien No he muerto Sinceramente No he muerto Tengo ahí a mi warrior Al 20 En la horda Tengo otro warrior Al 17 Con el mago Lo dejé Porque yo el mago Lo estaba haciendo Para speedrun Y te preguntarás ¿Por qué? Mi intuición Es que en la BlizzCon Van a anunciar Classic Plus Entonces ¿Qué es lo que pasó? A mí lo que me gusta Hacer speedrun Es competir Por subir Al nivel 60 Lo más rápido posible De hecho Yo en la salida De WoW Hardcore Jugué 12 horas seguidas ¿Fueron 12 horas? Sí Fueron 12 horas seguidas Y me levé 4 personajes Uno al 10 Morí Otro al 9 Luego otro al 15 Morí creo Y luego volví Y al 19 Wow O sea Cuando la gente No había salido El bosque del win Yo ya había subido Ya 4 personajes Tío Dice Silex Naguara Por culpa de Miracud Nos morimos los dos Al 22 De los baldíos Dejamos streamear Por lo mismo Es que es duro Es que al 22 Pica Tío Al 22 Ya pica Joder Oye Cuánto lo siento Tío Macho Pero me pasó lo mismo Me morí al 19 20 O 22 No me acuerdo Y Que dolor Tío Entonces Mi idea es Cuando anuncien Los 3 server Otra vez De lo nuevo Que vayan a sacar Ofres de clásico Ofres de classic Plus Algo Algo anunciarán Mi idea es Trenar para ser El primer nivel 60 En subir Y lo voy a hacer En una sesión Porque El mago creo que Se puede subir En aproximadamente 44 o 50 horas Seguidas Yo lo que puedo Es ser la primera Persona Tío Del mundo En que suba al Go Del 1 Al 60 En una sesión Ahora bien es duro Pero yo creo que Tengo mucha estamina Tío Ya hice un speedrun Delit skin De 70 a 80 Y tardé 27 Horas seguidas Y A ver Estaba un poco fumando porros Ya la hora 27 Y estaba un poco cansado Pero Yo tengo mucha estamina Tío Podría aguantar Yo creo que 40 horas Las aguanto Más no sé Podría ser un logro Tío En Twitch y tal Podría estar muy bien Dice Silex Terrible Terrible recuerdo Eso Jaja Pero que felicidad Que aún vivas en el hardcore Ya tío Estoy vivo en vuestros corazones Macho Madre mía Vamos a apuntar aquí A solo Q también Porque De aquí tengo 1700 de ratito O sea El top no está tan lejos Para que claro Qué pena tío Jugamos solo Q Es que los solo Q Dan una pereza tío Yo quiero jugar Yo quiero jugar dos UB Tío Porque yo me he propuesto Subir en dos UB Tío Que lo yo quiero Pero que claro Me encuentro un rogue Sabes Me encuentro un rogue Que juegue bien Mira ponemos LF rogue 1900TR Push Increase rating Vamos ahí loco Y a ver A ver que sale tío No me queda nada Para pillar una Una pieza más Esto es lo malo tío Del solo Q Y de buscar gente Que Y en Europa No quiero jugar dos UB Tío Porque es que mira 250 de pin Igual Vosotros no lo notáis En stream Pero yo si lo noto Para jugar Para hacer solo Q Pues bueno Está bien tío Pero Si quiero carrilear Y que le enviar Esta es la clave 50 de MS Sabes 50 de MS Pues bueno A ver que sale Un día más Un día más En looking for group Y espero que no O sea Te tengo que mirar mi teléfono Porque estoy esperando Una visita Como os he dicho Estoy esperando una visita Porque le tengo que Segar la casa A una persona Que viene a vernos Porque se va Tengo que Mi compañero El piso Se muda Hay que hacer la gestión ¿No? Hay que hacer la gestión Así que nada Vamos a ver que por aquí Vale Esto va a estar aquí 15 minutos Esto también Esto lo malo Macho Un poco más Se puede hacer ahora Muchos refriegas Tal Ver a ver si alguien Está conectado Hay mucha gente Jugando a hardcore Tío Krimpatool por aquí One druida Macho Grande Me gustaría también Jugar lead skin Tío Lead skin PvP es una cosa Que me gusta Ahora puede subir Más rápido Quizás debería subir Level Eso pasa que Me he propuesto El reto de subir En 2 vs 2 Tío A 2400 de Rating Y hasta que no lo consigan Oye ¿Qué pasa tío? Este dragón Dejar de hacer ruido Tío Dios Oh my god Tío ¿Sabes lo que Podríamos hacer tío? Podríamos ver bots En directo De mis arenas Y así las analizamos Tío ¿Qué os parece? Yo lo veo bien Chat Yo lo veo bastante bien Ya vemos el video Que subí ayer Le llevamos las arenas Tío Y aprendemos aquí En familia Vamos a ver Cómo jugó Estas arenas Dice Si le subiste Al nivel 1 Grande Ahí A mi bot Eh Mi bot no funciona Tío ¿Os habéis dado cuenta? Ya no sale La vocecita esta Tío Tío ¿Por qué será chavales? Alguien más tiene este bot Tío A mí ya no me funciona Yo no entiendo por qué Tío Es una mierda Módulos Plataforma de Twitch Setup No entiendo por qué Tío O sea es como que No entiendo Español Tal Volumen No entiendo por qué Tío Se me ha quitado El sistema Este es una mierda Tío Ahora no me entero De nada Tío Ya no funciona No hay comandos Pero ha sido sabio Utilizar eso A ver si funcionaba Dice Oriol Dale Haz eso Haz eso ¿Qué? El leads Mientras buscas Ah Ver las arenas Vale Sí Porque Juego Roge Mag Tío Podemos ver ¿Sabes lo que quiero hacer? Tío Que la gente me mande sus bots Va a ser el primero Vale Yo tampoco soy un experto Vale Pero bueno Yo sé que tengo más potencial ¿Cuál ha sido mi problema Durante toda mi vida Desde que yo jugando La friolera de 15 años Solo haciendo PvP Que jugar con alguien Es un problema Porque la gente suele dejar el juego No está igual de comprometido No tiene los mismos objetivos O directamente Pues No son lo suficientemente buenos Yo jugué con un colega Muy colega mío Que es Vago en 6 Es un día por aquí Se llama Álvaro Jugamos Priess Holy Mago Fires Adolan Season 1 Vale Llegamos a 2400 de arena Me acuerdo Creo que éramos como El top 100 o 150 de Europa ¿Sabéis lo que me dijo? Oye tío Lo quiero dejar aquí No quiero seguir jugando más Ya he llegado a mi objetivo Y yo en plan Tío Tío Nos estábamos paseando Por el ladder Tío Paseando por el ladder Literalmente Reventábamos a todo Encima ese parche justamente Bueno también hablamos De las fluctuaciones De lo que hace Blizzard Que es que Blizzard No es más que un casino Tío Coge un 10 Dicen Venga Están los 4 monos en la oficina Y dice Vamos a ver Este mes Venga Buffamos a esta y esta clase Al mes siguiente Nerfean otras Y tal Así todo el rato Así te meten en la puta rueda Para que estés enganchado al juego Y ¿Sabes qué? Que me da igual Porque coger mi alma Me da igual Os doy todo lo que queráis Me encanta este juego Y justo nos había tocado la rueda En el que nuestros mains Estaban muy OP Entonces jugando Y encima en Norteamérica Te gusta esta canción Así me entero cuando salta Tío Porque si no me entero Era muy bonito Para ser verdad No va a aceptar el otro Qué pena Yo no quiero ni mirar Tío Efectivamente Macho ¿Ves? Esto es otro problema Del solo Q Tío Que es bastante frustrante Ahora ya está A esperar otra vez De vuelta al inicio Bueno En fin Mi personaje Que es Curro MG Doom Mord Era este Shadowlands Aquí está Macho Elite Season 1 Bueno, bueno, bueno Que jugamos al final ¿Eh? Yo ya no confío Yo ya vuelvo aquí Season 1 Macho Shadowlands 2.400 Y me acuerdo que me dijo Álvaro No quiero seguir jugando Tío Éramos literalmente Porque encima en el 2 vs 2 Tampoco hay tanta gente Tío No se puede ver más detalles Aquí Tío Season Last Season Récord 2.474 Este fue nuestro récord Si tú te vas A A WoW Bueno, 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 bueno Bueno, calentando ¿Eh? Tú te vas a Community Player Player vs Player Delader 2 vs 2 Quizás no sea una buena comparación Porque esta vez el MMR está jodido ¿Vale? Tú te vas Ostras, míralo Un segundo, ¿eh? Bueno, sí que estábamos altos Creo que era el top 1 de España Mago al menos Bueno, bueno, bueno Que salimos ya a jugar Estábamos aquí 2.474 O sea, sé que no es lo mismo Porque casi es un discedente El rating está jodido Pero Álvaro y yo estábamos aquí Estábamos en el puesto número 79 de Europa Estábamos ante los 100 mejores jugadores En 2 vs 2 Vale, 2 vs 2 Que está un poco un balance Y todo lo que tú quieras Vale, sí Pero bueno También cuenta con que éramos casters Tío ¡Eh! Hemos entrado a mi gente Hemos entrado a mi gente A jugar Un poquito de solo Q Un poquito de solo Q Nanananananananananananananananana QVP Mage Mago Fuego Solo Q Desde Canadá Con amor Esperando Para 2 vs 2 roguemade Boom Cambiamos este de stream Vale Tema solo Q Aquí esto es Yo tampoco me acuerdo mucho de jugar Vale Estoy volviendo Es que te diría Vale, ¿qué vamos? Vamos con un Feral Voy a preguntarle Con el que está más a gusto Jugando Yo te diría que quedarle al Bunking Ok Go Bunking Vale, aquí va Los CDs El pavo El 20 de 5 de una a mi Perfecto Con todos los CDs Bien, nos trinqueteamos Aguantamos 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 el trinker Aguantamos Aguantamos Fackeamos Vale Voy con todo aquí Perfecto Vamos true Vamos true Vamos true Cambio de vida Cambiamos este de un segundito Le cortamos la rama Vale Tiramos al de acá afuera Al de acá afuera Vale Quitamos la ship aquí Ship Aguantamos No vamos la ship Carreleando una vez más Como siempre Una vez más Un día más Vale Muy importante De la solo Q Ahora hay que ver Quien es el que carrelea de ellos Vale Como ven Nadie tiene mucho daño Vale El Feral Parece que es el bueno Así que yo diría Go Feral Go Feral A muerte Ipi a your boost Next Luego esos pasos Te voy a cabrón Se lo necesita Y Ahora Para el príncipe Tierra Vale El príncipe Lallador Watch out Vale Tiramos esto afuera Legal time Tengo un boost Tengeteo esto Tengeteo la columna Volvemos Para quitar presión Tiramos cds Tengo que meter aquí Para evitar un poquito de daño Tenemos aquí un rough Se tiene que pirar A ver Es que ¿Qué coño hace? Tío Por favor Tío Por favor Entiende un poquito la arena Joder Entiende un poco la arena Tío Ves tío Y ahora Se sale alguien de la arena Y ya está Tío Y no ganamos una mierda Y terminamos el este Es el problema solo Q Tío Que la gente es así Tío Y creo que no tienen Penalización ni nada Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dream serving Walter Buah Mira lo que me ha recordado Esto gente Un segundo ¿Asa está la canción? No recuerda Más a esto Un segundo Alguien me había aplicado Aquí Yo soy yo Mira Atentos Atentos Hostia Tío No sé ¿Qué coño es esto? Otra Pérdida De Tiempo Va a esperar Es una pena Tío Porque a mí El solo Q Me parece que tiene Partir la boya Yo soy gilipollas Esto no es ni Castellación Ya Hostia No me puse esto Me lo tendría que haber puesto La verdad Esto es más importante Por el solo Q Literalmente Creo que el solo Q Sistema Creo que funciona O sea A mí me gusta mucho Es un sistema Que me gusta Pero claro Lo que no funciona Es que haya que esperar 20 minutos Por cada cola Eso no Eso no puede funcionar Así Eso no debe funcionar Así Aunque sé que verá Que van a sacar Las ¡Eh! Mi gente Mi gente ¿Pero quién? Tenemos a alguien Que nos está Carrileando Los games Nos están saliendo Cada poco Bueno 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 Dios Qué bueno Ese icono ¿No? Esto Crime Patool Papito Se llama el crime A partir de ahora Ya somos colegas No Sigue sin salir Tío Es que otra vez Además No se puede Tío No se puede Jugar a esto Tío Ay Narana Narana Por eso Lo mejor Para jugar PvP Es jugar Con colegas Tío De hecho Pensé Si alguna vez Somos ricos Y famosos No La fama Yo no quiero El dinero Yo no quiero El poder Yo quiero La fama Si alguna vez Somos famosos Tío Empezar a crear Una comunidad En Discord ¿No? Para que la gente Se ponga entre ellos Tal Que sean gente Como yo Tío Con buenos vibes Que diga Oye tío A mi no me importa Con jugar Yo he conseguido 2500 Casi 2600 De rating Tío A mi no me importa Jugar con una persona De 1500 Tío Si está dispuesta A aprender Sabes Porque 1500 Sea demasiado ¿Vale? Pero con una gente No hay mucha diferencia De una persona De 2000 De 2800 Y ahora si Quiere explicamos Las diferencias Eh Did the cream Es de un streamer Que tiene discapacidad Y luego también Estoy suscrito a Mojord Ah Ya conozco a Mojord Tío De hecho a Mojord Yo le vi en Madrid En una ¿Cómo se llama tío? Una Gamergy Una Gamergy Yo no le conocía tío Pero Claro A ver joder Es que No lo digo con mala intención ¿Vale? O sea A ver si me van a afundar alguno Pero es claro Es que yo vi a una persona Con discapacidad Porque Mojord de primeras No es que impacte Pero hostia Lo ves y dices Joder Son tío con una serie de ruedas Con la discapacidad Y Y está con la Con la chismasta Movistar Raiders O algo así Creo que está en un estadio Y dije coño ¿Quién coño es ese tío? O sea es una persona Que llama la atención de primeras Que es diferente al resto Ni mejor ni peor Diferente Y Y luego me enteré Que era un streamer Que jugaba wow tío Y dije hostia Que bueno Y ya le di a seguir Tío que grande Que a mi puta madre Que gustó una polémica Hace un tiempo Porque estaba jugando wow Y alguien le estaba Y alguien le estaba Streamsnipeando Y Aburrida gente De siempre tío O sea Que es gente más aburrida tío Se streamsnipeando Un tío que encima Tiene discapacidad bro Es que tío La gente ya Llega a unos niveles Tío Hostia Es de lamentable ya Eso O sea Bueno Tiene bolsos de cristal Pues tío No lo sabía macho Tío Que es Lo siento mucho por él Tío Y Muy importante Que hagáis esto Todos los días Tío Que Le doy gracias Porque tenéis salud Tío Y que todo sale bien Sabes Porque Joder Aunque luego Moir se haya encontrado En su enfermedad Un crisol O un Potencial O lo que sea Joder Si estás Bien En términos generales Mejor Mucho mejor Tío A ver Tenemos First Mage Miss Weaver Y Wararms Aquí Yo creo que lo bueno Será Reventar al mago Intentar sacar De la ecuación A Warrior Bueno Esto lleva un pulper Bueno Mira A estos Vale Se va a tirar Entonces ahora Vale Tiramos aquí Vale Volvemos Quitamos A Heller Vale Ahora Tenemos que Namedar a Warrior Rápidamente Quitamos A Warbanner Tranqui Tranqui Estamos bien Estamos bien Estamos bien Tiramos Para quitarnos Presionar Heller Quitamos A Warrior Vale Bien Y Rof aquí Rof aquí No está gastando Los CDs En mi El Power Bien Un ship Vale Tengo que coger Columna Eso es Yo soy su win condition Vale Hay que aguantar Aquí Un ship El Heller Tiramos Aquí El Hostia He paniqueado He tirado Cubo Que no tenía Que lo tirar He paniqueado Pero no tiene Intrinket Está ganado No va aquí Contra el DR Estamos En el Spike Joder No me he enterado Ni que había muerto Te lo juro Estaba como Mil cosas Ahí puestas Creo que la ha jugado Muy bien Esta arena Cogiendo Columna Mirándome Con el Heller Tranquilito Pam Ahora Hay que ver Quien de los Se está Carreleando El Warrior Es malísimo O sea Malísimo Hay que darle al Warrior Sin pensarlo Pero Y ahora Estos son dos melees Ring of Fire ¿Por qué? Porque esto me aumenta la vida Cuando los tengo alejados Pero Que es el Frame Cannon Luego lo miramos No me da tiempo De aplicar las cosas Tío A las cosas Muy rápido Vale Nuestra win condición Es matar al Warrior Perfecto Vale Metemos aquí Al este Le damos un trinket Vale Le metemos un Contraspell Al este Con presión Atentime aquí Lo vemos Quitamos Quitamos nuestro Heller Lo quitamos Encima Típicas Warbunner Lo quitamos Ya está Tío Sentido Eh Han pasado muchas cosas Al área No sé Cómo explicarla Vamos a ver Cuando el Warrior Tira Reflect Lo primero que hago Es pum Le meto un Contraspell ¿Por qué? Te preguntarás Efectivamente He explicado Y esta explicación Bien ahora ¿Por qué te preguntarás? Porque Precoge En Dragonflight Lo que hace Es cuando alguien Te interrumpe Mientras no estás casteando Te hace inmune A los casteos Y a los stuns Durante 4 segundos Entonces yo me autorreflejo Mi casteo Y soy inmune A casteo Y stuns Durante 4 segundos Vale Esto es tu mage Vale Play canon No me da tiempo A cambiar Anyway Lo necesitamos A ver Bueno Este tío ¿Qué hace? Quitamos A este Quitamos Esto Quitamos Al El 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 Vale Va a volver Me toca un anillo Sí Gran Con gestión ¡Aaah! Esto es muy malo Tiene 7 Me está ceceando Muerte He perdido Todo mi bus aquí Gente He salido Encima de la otra Cuenta Esta No sé ¿Qué estoy haciendo? Literalmente Estoy jugando fatal El TV El ship El ship Cortamos La Glaceless Pack Ringo Fire No puedo quitar eso Meto barrera Ahora el equipo Quitamos al Retrie Vale Nos han cortado Es el Spike Quitamos al Retrie otra vez Cortamos la ship Meto ship Al Ruida 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 From ship Puede morir Nuestro Buarero Aquí Buenísimo Stun Aquí Vale Operamos Dedes Duel Un anillo Tranquility Han tirado Todos los Dedes Aquí la han cagado Oli La cortamos Daño Por mi parte Quitamos La 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 bob Pameamos 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 Damos el este Le va a meter un ciclón Que lo voy a cortar ahora mismo Pongo el techo Tengo evolución Pongo todo Parar el subscrición ahora Ya aplicamos Ya aplicamos Me meto la otra cuenta Punto rápido El siguiente Surucido Y ya está Es que es muy frenético Yo no sé si a veces hablo muy rápido Y claro Esto es lo que yo quería hacer Intentar digerir esto un poquito Esto es otra cosa que no puedes hacer en el solo Q No puedes Plamear Porque ahora ya sé que este tío está tilteado Entonces Si este tío está tilteado Es muy probable que a la siguiente arena yo le focuse Porque no está confortable El game Está confortable Vamos al puto warrior Voy a Tracking drop Divi Doble CC aquí Patequetea seguramente Vale Cambiamos De otros CDs Cambiamos al pal ahora Damos el sillín Nos echamos para atrás Tiramos la invisibilidad Para dar Un poquito de No quiero tirar a alguien Los CDs por favor ¿Tengo que Qubear? ¿Tengo que Qubear? Creo ¿no? ¿Tengo que Qubear? Qubear Me fijo Me fijo O sea tiene todo ello Vale Están medio muertos ¿Vale? Nosotros montan un ship Y está hecho Un ship Y ya está Esto está ganado Está ganado Está ganado Divi aquí Roast Conta el rof Conta el ship Me daño Me daño Me daño Me daño Me daño Dios ¡Se le apareció la putzima virgen! Alter time aquí Tengo el Tengo que volver Tengo que volver Aquí Tengo que volver Tengo que volver Aquí Mi healer está al otro lado Me quito Esta la posición Le empujo al puto monje Porque lo va a cecear Mucho daño Me tiro combustión aquí Ya hay mucho dump En el 23 Ahora es daño Solo es daño Solo es daño Corto el healer Intento pinkear Intento curar como sea Oh shit Man Estaba cerca ¿No? Dice Oriol Ya ahora tengo que jugar 2x2 contigo Vas a tener que ser mi profesor No, pero A mi me gusta enseñar a la gente Tío O sea Es una cosa que me gusta Grande Joder Le hemos sufrido Esta Tío Es que literalmente Tienes al warrior Y al retri Sabes Que son dos porteros De discoteca Tío Que te han cogido El quater Eh Tío Tal Que no tienes el DNI Te han metido al rincón Y ya está Tío Aquí creo que debía ser Frostmage Pero bueno Venga Pues vamos al warrior También voy a intentar Solo Apilenciar al otro Tengo fire Mira Lo daño por mi parte Tiro el tercero aquí Y voy al header Lo fallo Porque si no te pega Intento de seguir El tercero al este Los banner Tan en CD Se metí en CD defensivo Yo para acompañar Al Heller Baja que a la ship Porque son películas Vale Fulfiar Es peligroso Es peligroso De hecho Es peligro en el CC Bien warrior Que muy bien La verdad Lo vemos Bien Aprovecho Quito al mago De la ecuación Un super mago Está el mago CC Con lo cual estamos bien Lo vamos a ship Esta mujer está por ahí Vale Vamos hacia él Vamos al mago Para quitar punto de presión Vamos aquí al warrior Estamos aquí al warrior Tras la columna No entra Efectivamente Quito oxígeno Doy oxígeno al equipo Yo soy subo en condición Yo soy subo en condición El es el spike La contamos Voy a dar daño Del equipo Efectivamente Vale Vuelven hacia mí Los arrastramos Hacia el final De la arena Tiramos el Voy a tirar aquí Arrastramos al warrior aquí Un anillo Para que el resto De la compañía Y voy con todo Vamos aquí Atrás de la luna Lentamos al otro Vamos a ir por mi parte Vamos a ir por mi parte No tengo el counterize Counterize ahora Este es mi cubo Este es mi cubo Este es mi cubo Smouty Tiene cubo en 3 segundos Estamos bien La tira represalias Vamos a matar Yo soy subo en condición Voy a morir Por favor Tira el cucún Que lo tenías Dios Joder Que lo estabas Dejando para la siguiente arena O que Madre mía Tío Oh my god Fucking hell man Joder macho No se puede jugar Con esta gente Tío Esto era mago Tío Es literalmente mago No puedes darle Al puto warrior O sea Go for his mage Go for his mage Perdón No me he confundido Esto es go for his mage Vamos con flame cannon No sé si voy en condición Seguramente Sip aquí al reti Divisivo Divisivo Cambio al otro Tira los 3 defensivos Tira los 3 defensivos Tira los 3 de No puede tirar el cubo No puede tirar el cubo Vamos 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 Voy a morir Voy a morir Sip al Sip al Heller Sip Heller está CC Pero ellos también Están sufriendo Ellos también Tienen que pokear CD Es el spike No quiero pokear Que pokear Tío El otro está en CC Que pokear con eso Uuuu amigo Uuuu Alter time Vale Ahora sí Metemos un ship Metemos un ship Vamos al alter time TV Doble Into ship Oh me lo has cortao amigo Lo he cortao Lo he cortao Lo he cortao eh Volvemos Volvemos Oh my god Bueno así Ha sido el que más rondas He ganado eh En fin Bueno Cositas Ah aquí sigo esperando La cola 7 minutos Buah Podemos ver mis bots Tío De arenas también eh Creo que también Puede ser muy didáctico Verlos Pero claro Es que yo hay muchas cosas Que no me entero De la arena Tío Te lo juro En plan Va tan rápido la cosa Que ni me entero Oye por cierto Este tío creo que se va a conectar Ya al roo Y vamos a doble sus dos Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se llamaba tío? Luego otra cosa Le agregué Pero no sé cómo se llamaba Tío Bueno Esto es en Europa eh Mi gente Esto es en Europa Doscientos de pink ¿Lograremos algo? Bueno Cositas ¿no? Creo que era este el rogue Tío Majete classic No es Hoy voy a intentar hostear a alguien tío Hoy voy a intentar hostear a Draken tío Porque es un tío de puta madre Que me cae muy bien Creo que trae muy buen rollo What ¿Por qué tengo dos bolsas tío? Aquí una Ah porque me falta una ¿no? Joder Majete Rose Staragroup Muchas cosas eh No sé si Esto aquí Vale Esto ya es ratincillo eh No tengo aquí el El blason Estamos jodidos Uf ¿Han visto el agel? ¿Lo habéis notado? Madre se viene ¿A qué estaba jugando con esto? Soy malísimo tío Soy malísimo tío Que ahora no puedo jugar con eso ¿A quién vamos tío? No sé a quién ir eh Bumi Venga Vamos al Bumi Solar Beam Vamos los dos silenciados aquí Aquí viene el daño Hacemos daño con daño Hacemos daño con daño Alter time Volvemos Me quito el Havoc Quito el Havoc De la ecuación Estoy en geler ahora Que está desposicionado Vale Ah Se me escapa Estoy en el puto Havoc eh O sea estoy en el Havoc Suada Polla Dios Me faltan muchos reflejos Me faltan mucho ver las cosas O sea estoy muy oxidado tío Muy oxidado Pero bueno Eventualmente vendrá todo Vale ¿Cuál es el lastreo de su equipo? Diría que el de H Porque el de H Que haya muerto ahí tío Que raro ¿no? Lock Ok Vamos al lock Me gusta más que el otro Venga Bueno Nuestro gel está ahí detrás Meto divisible aquí Vale Silence Esto lo voy a trinquetear ¿Vale? Para evitar que nos metan aquí El CC Chain Bueno 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 ¿Por qué? ¿Qué quieres que te diga tío? ¿Cómo vas a hacerse un puto de arena tío? Pues nada Pues nada Pues nada mi gente Pues nada macho Que pintas tengo eh tío Me tengo que cortar el pelo ya tío No es que ¿Qué vas a hacer tío? Ahora vas al demon Yo creo que controlé bien la arena La verdad Triple stun aquí Perfecto Vale Alter tema aquí Esto en el Heller Esto en el Heller Spell por favor Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea es que ese tío no tiene No tiene versa O que no tiene sentido Es que va sin versa tío O no entiendo nada Obsidian no Va full obsidiana No entiendo nada Go Bumi Vamos al Bumi ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a ir full agro aquí Voy a ir full agro y ya está tío No se puede hacer mucho más tío El Bumi hace siempre lo mismo Me salta aquí un No mantengo aquí la presión Meto un DB Into Roth A este tío No me va a trinquetear Ahí está el trinket Intento forzar otro trinket aquí Cambio la ship Puede morir el pollo eh No tiene trinket Y está disposicionadísimo Le meto una a esta Para que no se mueva Lo empujo para atrás ¡Dios! ¡Cómeme la polla! Dios, Dios, Dios Justo entró la luz Tuf Cuidado a mi gente Nosotros somos unos vampiros Loco Aquí que no entre nada Dios chaval He explicado eh No tío Ya Ya estamos jodidos con la luz Habría que poner El foco ¿No? En medio de una solo cutie Madre mía Madre mía Esperad gente Ahora succiono el tema de la luz ¿Eh? Go Demon Hunter Vamos al Demon Hunter aquí Qué caos ¿No? Meto full ship al priest Va a trinketear Aguanta por favor Yo me tiro cés defensivos Siento toda la barrera del equipo Bueno, bueno, bueno Cubeo, cubeo, cubeo Este tío puede curar A alguien Al que sea Es que me da igual A alguien El que sea A alguien El que sea Ahora se ha mencionado La luz gente Buah, ¿Quién? Pero es que este tío Cómo requinta El Recon de esta manera Tío Cómo requinta Este tío Es que el Heer Nuestro Este Heer Es muy malo Es que Rating 480 Este tío No puede jugar Este lobby Tío No puedes Es que no puedes O sea O sea Ya voy a ir aquí con todo ¿Se lo sigo? Lo voy a hacer Cida de puta madre ahí Que no quiero Tengo que cubear Tengo que cubear Es que tengo que cubear No quería cubear Pero es que ¿Qué hago? Tengo que quitar a uno De la ecuación Y dejar que uno resuelva Dejar que este tío Resuelva Aunque sea Por favor Cúrame Por favor Haz algo Por favor Ayuda No tengo nada Por favor Por favor Haz algo Por favor A ver gente Voy a intentar Qué pena Dios Que no está Este tío conectado Me dijo que va a conectarse A las 4 Pero Eso sí Cuidado 1800 de Rating Un segundo Joder Joder gente se me ha jodido la cámara, tío. Por tocar lo que no tenía que tocar, tío. A ver. Primer plano. Es esta la cámara. A ver, es la cámara. Vale, ya está reiniciada la cámara. Ahora, con un poco de suerte. ¡Dios! ¡La luz! Y se hizo la luz, tú. Ahora se me ve mejor, ¿no? Yo ya no sé ni cómo hacerme para que se me vea bien, tío. Mira, tío, es curioso porque justo tengo la camiseta igual que el logo, eh. Esta, mira. ¡Pam! Está como pegada, tío. Está como, eh. Cojo este logo y hago, ¡fum! ¿Has visto? ¡Dios! Me la pongo para estar en casa, tío. Porque pasaré con esto a la calle y cuidado. Y os tengo la luz aquí, ¿vale? Y me descentra de la pantalla, tío. O sea, es que es como Dios, tío. Mira, mirad esto, gente. ¿Sabes? ¡Oh, qué chaval! Bien, eh. Púlalo de luz, eh. Esto debía ir aquí. Es que me molesta. ¿Sabes lo mucho que me molesta la luz, eh? Eso es como... Un plato de televisión, tío. Me dan toda la cara. Voy a intentar ver si podemos quitarlo. Bajando un poco. Ha saltado algo, eh. Ha saltado algo, mi gente. Ha saltado las DNA. ¡Thunder! Pues aquí no se ve. La tengo que tener alta, tío. Porque si no la tengo alta, no se me ve. ¿Sabes? Amarilla. Amarilla no tiene que ser. No tiene que estar a tope. Bueno, solo Q... Solo QNA. Ajá, ajá. Vale, es que está siendo un PPGun. Y está jugando con esto. Y no tengo que jugar con esto. Tengo que estar con el Ring of Fire. Con el Ring of Fire. Dios, mi gente. Un segundito. Yo tengo la ganas de que me hable el tío. Y me diga tú. Go 2 vs 2, tío. Porque vamos, con esto... Vale, Hunter o Bumi. Te diría que Hunter, macho. Te diría que Hunter. Diría que Hunter a muerte. Pero claro. Es que hace mucho que no juego. Ni solo Q ni 3 sube. Echamos Red Ripria. Nuestra buena condición es... Vale, tenemos problemas porque su... Chaman tiene Tremor, ¿no? Ese es el pequeño problema que tenemos. Y su Chaman es gladiador encima. O sea que imagínate. Más tendencias, es un proc. Vale, pero no os pongáis el mismo pixel. No sé por qué el Red Team no empieza ya a pegar, tío. Vale. Ahí está. No sé, el Target, ¿no? Alter Time aquí. Una. Dos, dos. Para evitar el daño. Tengo aquí con todo ya. Combustión. Aquí ahora sí. Tiro. Vale. Paqueteo. Paqueteo. Me caza el pollo. El pollo no castea, ¿eh? Es que... No castea, tío. Aquí se la quito. Me caza. Me caza. Me caza. Me caza. Me caza. El palado ya tiene pompa. Está muy bien. Vale. Perfecto. Dosear. Por favor, curame. Por favor. Por favor. Asi que intento saldr減ar de acuerdo Es un daño Hay que morir Voy a morir Tío Ay mi hombre, cómo está, bro No lo sé, man ¿Ves algún gol aquí? Esa está prajo Exactamente ¿Cómo estás? Porque he jugado con tantas rogues Hora Sí, solo que es ¿Estamos jugando ayer o no? Yo tengo tantas rogues en mi lista de amigos Ok, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué hay que hacer? Voy a hablar español ahora, ok? Entonces, aprende un español Ok, voy hasta ahí Y aquí, me get ship full The red, from there Up there Ok, who's here? I'm in the fire with fire I'm in the fire with fire Picking the sieve Receive Receive Damn Okay Kill the chicken, kill the fucking chicken Okay Off here Okay I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die This is my block No my move up No he costado nada No sé que alguien queda el chamán No hay un healer, no hay un healer No hay un healer Estoy muerto Estoy muerto aquí Oh my god Coping calm Estoy muerto aquí Voy a clon Imit 4 Imit 4 Imit 4 Damn yo ¿Quieres jugar 2 ahora? Porque quiero Y no voy a pasar tiempo con esto Pero en realidad, creo que pensé que hiciera una... Ok, sí, 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 ok, ok, déjame terminar esto una vez. Dos más rounds. No me gané ninguna de ellas. Dios mío. Pero este slow es difícil. No voy a mentir. Vamos al Retri, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No hay Retri. No hay Retri, mi gente. Vamos a verhin... ¿Está muy limpio, señor? ¿Está muy limpio? Sí, mi guEN. Lo voy ajar. No sé que estoy haciendo, tío Por favor, una cura, algo Ayuda, por favor Ah, I'm dead, man Spirit Link, please Nice I'm dead ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío, con este lobby? Que me revientan, tío Ay, Dios mío Vamos a ir al bunking, tío Hay que ir al bunking, si es que no hay otra Eh, voy a jugar en la columna, tío No tengo otro remedio Hay que jugar en la columna Voy a jugar en la columna Yo se subo en condition Aguantamos Vamos a dispellar aquí Oh, man Joder, chaval Sip, let's go now Vamos, vamos, vamos Amatado 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 again Amatado again Help Jesus, man Un Spirit Link, un algo, tío Lo que sea, tío Dios Dios Ostras, tío ¿Qué hago? A ver Y vaya lobby, chaval Menudo lobby, tío Es que no sé qué hacer, tío Me están reventando, tío O sea, me están reventando O sea, no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada No puedo mojar la columna Eso es Eso es Eso es Eso es Aquí 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 Nueva de rama Check Uf Daño Una, una Una Can die, can die, can die Nice Son ¿Qué Un saludo de boost, coin, 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 columna, un saludo de aquí, mierda me llaman, mierda me llaman. Un saludo de rama, joder que me llaman, me llaman. Mátalo por favor, mátalo por favor, la cura, algo. Por favor, por favor una cura. ¿Quién me llama? Se me llama en medio de la arena. Un saludo de la arena. ¿Quién me llaman? ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, mi hermano! ¿Estás aquí? Joder macho, he perdido el todo solo cubo que me están llevando el teléfono, tío. Imposible, tío. Me tengo que ir en 25 minutos, oh my god. Ah, el Abel Monkey está aquí. Un poquito de dos sube, tío. En 25 significa que en 30 tengo que irme, tío. Dios, qué desgraciado. Bueno, vamos a quitar esto de aquí. A ver, venga, Dios, tío, estoy como... Me ha hecho calor, eh. Bueno, mi gente, lo que estamos esperando, tío. Un poquito de dos sube con alguien que sabe jugar. Creo que es el robo con el que he jugado ayer. Ya ni me acuerdo, tío. Vamos a ver en nuestro vídeo que subimos una sesióncita, ¿no? De arenitas. Ayer, para toda mi gente. Un segundo. Pues, el vídeo. O sea, esperemos que esté el robo. Si no, estamos jodidos, macho. Steelfro. Sí, sí, era él. Este es el robo bueno, eh. Cuidado. Aquí hay nivel, eh. Espérate un segundo. Mago Fuego. Mago Robe. Dos versus dos al cielo. Cambiamos aquí. Esta posiblemente la perdamos por mi incompetencia. ¡Oh! Último segundo, chaval. Uf, DK, DK. Sí, sí. Volvamos a ese puto DK, hombre. Damos sus up. Lenguete, speed link. Run, my friend. Run, my friend. Trinket aquí. Run, my friend. Vale. Tocando esto. Wait, wait, wait. Hold on, hold on. We can kill him. Trinket. No, 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 no entres. ¡Hala! No tengo el talento. ¡Ay! Estamos muertos. Bueno, maybe not, eh. Dios mío, es el talento, eh. Mi gente. Una sin más. No tengo para curarme. Dios, creando las aguas. No tengo el talento. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Cómo han ganado esto, chaval? Oh, my God. Vamos, mi gente. Dale ahí. Dios. Solo que un talento. Yo, my man. Madre mía, tío. Holy shit, man. That's... What? Why, my barrier is in cooldown. What the fuck, man? Okay, my man. No puedo. Qué genial, tío. Vamos a poner aquí... Mago Rogue. Dos Ks de R, eh. Cuidado, eh. Dos Ks de CR, macho. Y al fucking cielo, eh. PvP, Mago Rogue. Dos Ks de CR al cielo. Y desde Canadá con amor, tío. Qué pena, macho. Me tengo que ir en breves. Eh... Va a venir una persona de la casa. Un segundo. Vale. Diosito. Ya estamos por Anglices, gente. Estaba tomando un galamerito. Eh... No sé si estás aquí, hermano. El Stilt. El Stilt Afro. ¿Estás aquí? Porque él puede hablar en inglés para ti. Para hacer las calles, ¿no? Si estás aquí, texte en el chat. Y si no, pues nada. No parece, ¿no, gente? Este Rogue lo conocí ayer y parece bueno, tío. Eh... Entonces, tal vez que quieras ver eso. Para tu consciencia, o sea, lo que es en YouTube. Si quieres, puedes enviar... Eh, ¿dónde está el fucking sitio? Ah, aquí. Si quieres, puedes enviar el link. I think it was cool, man. We did good things yesterday. Damn. Balaholi. Inter survival. This has to be counter, right? Ok, now... Wait, wait, hold on. The talents. Ok, now I have the good talents. Breater Pyro. Ok, let's go. Let me put it here. Yeah, I think that's the deal. Breater Pyro with my Combustion. We can force him the bubble. And go to the fucking sky, man. Let's go to the Bitcoin. Damn. Uff, casi me pilla, eh. Sub, I need a sub, yo. Can you? I have the... Let's go Hunter, right? Oh, the Hunter's here. Trinket. Change the Pally. Ok. Turn on Trinket. We can kill him in the next world. Speck here. Steal that. Nice, I'll do well. Ok, I can sip the Pally. I can sip the Pally. Drink it. Get the talents. Ok, I have block. I have block. You have blind now. So we can... Oh, Flair. Let's kill the Hunter, eh. Can you start with your blind? We go? Ok, let's go. Sip in Pally. Fusing para. Ubel. I didn't count on... I still die, I still die. Still, still. I didn't count on that. Repetance. That's it. Compustible here. Oh, shit. Joder, macho. Me cago en la puta. What we did wrong there? You know what? I need... I feel... We need to start with... Zap Zap blind. And use your blind in the first go. And don't let the blind for the second go. What do you think? Yo creo que sí, no? O sea... Hacer un Zap Zap blind. Y reventar. You can type here in the game. Ah, ok. Ah, yeah, yeah. Because... When I DB Hunter to get it out of the stealth, I thought that you were going to open Hunter. So... I was hitting the Harding with Comp, and you were hitting the Pally. So I think that was the bad play there. But... I don't know. Maybe the stealthy will be Pally? I don't know. Que crazy chat. Que es? Yo creo que es? Ah, I don't know, man. You can type on the game, eh? You don't have to open the stream to type it. Because for you it's going to be easier if you type here in game. A ver, veamos. Ring of Fire. Ok, esto es mejora, ¿no? This announcement. You are gathered here for my entertainment. I mean... Vamos, mijo. Hostia, vale. I need to change this. Y puedo comprarme... Ah, no me compré el trinket. So, try to use Blind after the Zap. Ok. I think we need to try that. Ok, I'm ready. Oh, fuck. Am I alive? Mi vida? Oh, there's no trinket. Priest doesn't have trinket. We can kill him the next go. I need to be alive. That's the only thing I need. We'll kill the priest the next go. I need to run away now. Vex on use. I'm not going to dispel you, ok? I'm just going to run. I'm going to Invis now. Fuck. Ok, let's go. Grounding. That's bad. Full ship. I need to receive again. Full receive. Nice, I'll do well. I can't support you here. I'm eating. How are you? Dios, no! My butter. We're warming up. We're warming up. Don't worry. Estamos calentando, mi gente. Se puede hacer, se puede hacer. Bye. ¿Cuál sería el take ahí? Mmm. I'm still learning rookie mate, so... If you have any... Ah, Rekyu. If you have any strat there, I'm really open to listen. ¿Por qué no lo hace? Ah, I think... I should receive. And I didn't. Subship blind. Ah. The only problem that was that the announcement, they did like... 100% zero. In one global. Maybe two global, okay. Let's try to do that. You want to go... Yeah, it's up rest. Combustion on retry. I receive. After the C blind. And then we have to post bubble and trinket. Or at least bubble. If the retry use bubble, you need to blind the healer. I think that was enough. There's the spell. Ooh. It's precipin' again. It needs to be bombed. Okay, trinket. Let's run now, let's run now. Let's run now. It's supposed to... We can kill the... We can kill the Prius now. He doesn't have trinket. What do you think? Both doesn't have trinket. I think it's Prius now. Okay, you need to wait the DR, okay. Okay, zipping the red. Oh, Guardian Spirit. Fuck, run. Well... Run, 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 run. Okay, we can kill the red in the next goal. If you don't die here. Zipping. Zipping again. I have block. I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine. I'm fine, I'm fine. I'm fine, eh? We can kill the red. Now is our moment. Ta-na-na! Ta-na-na! We need to kill the red. Okay. Zip. Zip. Zip in the Prius. Run, my friend. No. 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 No, 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 no. No pasa nada, no te preocupes. How... How we fuck that? What happened? ¿Qué pasó ahí? Ah, yeah, I forgot about Bob as well. But I can steal it anyway. I steal it like almost instantly. After two seconds. Damn, yo. No te preocupes. In the long term, we will climb it up. What I only need is learn more about the comp. Because, okay, we opened the red. We didn't force nothing there. That was a problem. We even... Ah, we forced the trinket after you're blind. So, we entered the pressure game and then he get the spirit during the stun, I thought. I don't know what happened there. I need to recheck the video. Because my plan was that, okay, the priest doesn't have trinket. Pala doesn't have trinket as well. But Pala has Popple. But the prince has only the spirit. But you can only use the spirit if you are... If you cannot use your spirit if you are stunned, right? So, the plan was CC the pali, focus on the priest, and kill the priest on the stun. But I don't know how he get the spirit. That's bad, yo. So, do I need to play with Reign on fire? I think so, right? Vale. The same. Let's kill the red. Let's kill the fucking red. Oh, do you think we need to kill the priest? No, red, right. Okay, yes. All right, yeah. That's it, papito. A receive. Cool receive. Blind. Half. Nice. Google, okay. Let's run, let's run. Run, 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 run. Baby, run, run, baby, baby, run, run, run. Ah, I'm fucking bad. Okay, Zipin. Zipin again. Okay, rough here. Zipin again. Into DB. DB here. Okay, I kick him, I kick, I take out that. I'm fine, I have blocked, still. I have blocked, still, eh. Counterizing, okay. Block here. Nice. Zipin again. Zipin again. Come on. Zipin again. Zipin again. Zipin again. Please die. No. I think we did a good gear. Damn. Leprosa's playing right now. What's happening, my people? What's happening? Leprosa's playing right now. Lion on hands. Fucking hell. Too many things. Ay. Best going disc? Ay, es que no sé qué hice mal en esta arena, tío. No sé si perdemos porque la estrategia es mala o porque hacemos malas mecánicas. Jodemos algo. Ah, de cds, ok. I feel like that. Yeah, maybe, maybe we can kill the priest. Which is in the palace. Eso es malo, hermano, ¿sabes qué? Cuando alguien me va a llamar en el teléfono Tengo que creerlo La vida real ¿De nuevo? No, por favor Vale, venga, gente Hay que intentar hacer esto Cuando hablo en español, ¿entendés esto o algo? Que bueno, amigo So, ¿cuál es nuestra condición de win aquí? Estoy más confortable en matando los DPS Pero No sé si esa es la estrategia Porque Retri has trinket Retri has the fucking skill Has the bubble ¿Pueden matar la evoker? ¿O no? ¿De todo? Ok, vamos a probar Retri again Let's try Retri again Let's see Let's try, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Estamos aquí para aprender Ok, we will run Run, run, run Sip in the red I'm fine, I'm fine, I'm fine After time, I'm fine, I'm really, really fine Ok, retina will go well, retina will not think so, you know the strategy, right? I'm in this When you are ready, Papito Be careful now Ok, I'm going to run here Oh, maybe not Sip in again Wait, run, run, run I'm going to run my friend Are you ok? I'm fine, eh? I have everything, everything I know most of them boosted I have block, everything, so don't worry Blocking now You can kill the red So double, I need a stun on the walker and we go Hand, take it out Sip in again DB Die, my hijo de puta Whoa, what's tough, eh? I don't feel like going to the red is a plan Right now Literally Even though we did everything He almost left I don't know why you're failing right now But I failed on the red chief The red is not going to be a good target for us I went in too early in the second goal Why? Oh Una pizza más Only one more piece Of gear And I'm full Ah, you were across the map Yeah, maybe Maybe that one Maybe No Esto no, chavales No I think that when we force something We just need to run away Just run away Because if it's 20% HP I mean, if it has 20% HP for example And they have frame suppression Okay, we can go through But if they are 50% HP Or they have 30% HP And they have the spirit Of the whole press Rilla One of us will get Nath here Yeah And I'm going to be the chosen one That's for sure My little friend Mi pequeño amigo Dale, dale No, no We're killing nothing Pretty easy Pretty easy He doesn't have a seal Grounding Zip again Grounding Spirits Let's go Let's run He's close Let's run Oh my god I'm in invis I'm in invis I'm in invis I'm fine I'm totally invis Okay Shaman no trinket Prius has trinket We can kill the Shaman In one go Plus smoke Or what do you think I follow Yeah, I think it's alright Yeah, yeah Let's kill the Shaman When you're ready Grounding Shipping again Okay Let's run again You are dead, right? Shipping again I can't do nothing here Okay, they're already Shipping in 14 seconds Can we go now? Bullroath Shipping again Shipping again Ah, grinding Shipping again I don't have nothing now Just this Nice Can I? Nice, el papito You kill him? Yes I half block, I'm fine I'm totally fine But I'm going to respect the rival What the fuck is that? Immune to silence? That's annoying Baby, baby, run, run, baby, run, run Combustion here Order in spirit I'm waiting So if I push back here, boom Ah, okay, I got it Now I know what to do in the next game Ah, he fake me Okay, I can knock him back out of that area I didn't know it Now I know But I don't know if he speaks Spanish or English That's crap That's really, really crap Baby, run, run Baby, baby, run, run Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Okay, so hold on I can put flake cannon here You know what I think? Just go one by one Like, I kill arena target 2, you kill arena target 1 Done Or just go for one What do you think? The only problem is that if we let one of them spam ships Okay, let's go, let's go arena 1 Arena 1, arena 1 Or arena target 1 The one on the top, yeah? I don't know what to say, bro Dale, dale Take it, take it, take it Arena 1, arena 1, arena 1 They use both orbs, they are dead Ah, nice After time, I steal that From here, slightly, right? Ah, my bad here No, they didn't block Oh my god Sorry, my man You got this Yeah, we did this, man We triggered with everything I mean, if I was with you I'd wait All my CDs again Banished and everything If you want to try hard If you want to try it now Don't worry I Understand you Baby, run, run Baby, sorry man I didn't block That was totally my bad man I think it was a card I think it was a card Altra time Altra time All 2 times Down Mage Shield Dragon Breath Ring of frost Boom It's going harder It's going harder It's going harder Missed airs You can run, my man My mind should get re-frost, I think you're dead here Ah, we lost because of me Missed airs You have the food or not Ah, yeah, you have it Dale papito, la comidita Nice mage 200 IQ Really he's going with blink I are dead Nice boat Vanish Madre mia Este tio es buenisimo Dale Vamos SteelSafro You can do it Dale papito Yeah 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 Wait see this bro You have the whole fucking life Nice Nice Very clever Almost cloaked Van is in one minute Blind in 20 seconds You have the fucking whole life Yeah yeah bro wait for everything I mean If you are tryharding I never go out until I have even though my shit dead Don't worry man You have time here You know what I'm going to Commentary this like a tournament okay Like in first camera okay Well I cannot see the fucking life how can I do it Ah que putada Bueno así gente vale Vamos a comentar el partido vale Mira 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 Tenemos a DTP Mar Frostmage Frostmage Dos cards de ratting Contra SteelSafro Empieza el combate Le entra con Chipson Tira blink Alterar tiempo Le tira con el saldo step Le esta pegando la del pulpo Oh dios mio se tira todos los cds tío Alterar otra vez Le blinquea pum Se tira venense la hada Sigue pegando Blinquea de nuevo Oh dios mio El rock esta en problemas Tira la bomba de humo Le tira el ring of fire Parece un buen mago Si intenta cubrirse No sabe lo que hacer Está intentando huir No tiene blind Le tira el blind Le tira el trinket Trinket oh dios mio El rock en problemas Tira vanense otra vez y se vuelve a ir Se vuelve a ir Pero el mago coge el ojo Está blinqueando a muerte Sigue corriendo en estilo de Afro Oh dios mio La ha sacado de invisibilidad Nooo Ha perdido el combate Los que hayan apostado por estilo Afro han perdido Pero... Perdido mi mamá Nos... Nos perdimos debido a mi Ah Puedo darte 100... Ehh... 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 Que pena eh Que pena eh Que pena No puedo trade No, creo que Que la... Que la... Que la de la... Que la de la RELAMS Lo que no sabe de las notificaciones en Blizzard Por favor Siu Acaaap Pero la RELAMS Trade facción No... No... Cross facción No, porque nosotros somos la misma facción Es Cross Realms Papito, hay que estar a todas What's funny de las... Hostia, me están llamando Hola Pedro, déjame 30 segundos, ¿vale? Ya está, ¿vale? Dame un segundín, ¿vale? Venga Ok, I need to leave Hostia, me están llamando Ah, I was a hostia, ¿vale? Strain to sip in We sip Can't die Die bot Fucking fear, I cannot do nothing Nice duel Tell me that he's dead Blocking again No trinket balls I'm killing the next wall I'm killing the next wall, don't worry Blime Okay You ready? Can I just leave? Can you? Double rough here Oh my god Oh, Dios mío Oh, I find that here, I think Oh, I find that here, I think Oh, God Strain burn Sweeping Sprite Super Smash Grounding Disarm Grounding there I'm dead, I think Yeah I think I didn't play too good Today I have my mind and other things I have to leave But anyway, have a good time I think I'm coming back in 20-30 minutes So, but I'm not going to stream Even though I'm coming back In 30 Simple like that Maybe, just maybe Okay Okay, thanks a todos chicos Por estar hoy Me tengo que ir Que tengo una urgencia, vale Adiós, adiós, adiós Adiós, mi gente Adiós Adiós